AVE MARÍA PURÍSIMA AVE MARÍA PURÍSIMA de cada mexicana concepcionista que día a día busca configurarse con Cristo a través de la vivencia inmaculista que nos enseñó nuestra Santa Madre Beatriz Cecilva. Por ello, hoy te voy a hablar sobre cómo fue su canonización y los milagros que se aprobaron para que ella pudiera estar definitivamente en los altares. Bueno, para ello te contaré que después de la confirmación del culto por parte del Santo Padre, la devoción de Santa Beatriz Cecilva comenzó a propagarse. En varios monasterios concepcionistas todavía había muchos florecientes en Europa, en Bélgica, Portugal, España, América Latina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú y en los Estados Unidos de América. Por eso, las Madres del Monasterio de San José de Gracia, aquí en México, que fueron las que más llevaron la batuta para lograr la beatificación y canonización de nuestra Santa Madre, mandaron en el año de 1968 a la Sagrada Congregación por las Concepcionistas del Monasterio de San José de Gracia una serie de manifestaciones de culto, estatuas, pinturas, celebraciones solemnes, exvotos, por gracias recibidas, poesías, himnos, musicales, publicaciones de distinto género, revistas, hojas de propaganda, novenas, cartas postulatorias, etc. Y esto solamente aquí en México. Según se afirma, el culto a la diata Beatriz de Silva, que tenía manifestaciones más o menos importantes en 125 lugares distintos y que su imagen estaba expuesta al culto en más de 150 iglesias y capillas que no eran de monasterios concepcionistas, aparte de los monasterios en otras iglesias. Numeroso es también el elenco de gracias recibidas. Para algunas de las cuales, en vista de que parece tratarse de verdaderos milagros, se instruyeron los correspondientes procesos. Con todo esto, entonces, se da la reasunción de la causa para proceder a la canonización formal de la beata Beatriz de Silva. La petición fue acogida el 26 de febrero del año de 1950. Se decide que se designará una comisión para la reasunción de la causa, teniendo siempre en cuenta en la mente lo que dice el canon 2133. La devoción de nuestra Santa Madre Beatriz la llevó la familia Rodríguez, papás de un hermano marista que se llamaba Elías Rodríguez. Hace unos 80 años pidió permiso al obispo y los maristas llevaban la devoción a donde iban a misionar. Esto quiere decir que a cualquier estado donde ellos iban, en las iglesias donde ellos prestaban su servicio, llevaban la imagen de Santa Beatriz de Silva y propagaban la devoción para que la gente la quisiese y pidiera intercesión con ella para con Dios. Esta beata, en aquel entonces, podía solamente tener culto en parroquias franciscanas por ser beata. Por eso muchas veces nos relacionan con franciscanos. Dicen que somos franciscanas, pero no somos franciscanas. Los franciscanos son una orden aparte y las concepcionistas somos otra orden muy aparte. Y por tal motivo, está en las capillas su imagen de Santa Beatriz de Silva en Aranzazú, en Guadalajara, en otra capilla también que se llama San Francisco, pero también hay en Yucatán, en San Miguel de Allende, en San Luis Potosí y en iglesias de la Ciudad de México. Donde muchas personas obviamente van celebrando su culto y la van queriendo. Por eso, en el año de 1950, el postulador general de la congregación de ritos manda al arzobispo de México las letras remisorias para que se pueda hacer el tribunal diocesano y examinar dos milagros que se tenían para promover la canonización de nuestra Santa Madre por las personas de la hermana Sor Ana María del Sagrado Corazón de Jesús que ya te mencioné en la cápsula anterior de su beatificación y también de la señora Isabel Orozco que fue curada por intercesión de nuestra Santa Madre. Con ello, vamos a ver también que con la emoción de estos milagros, de que todo el proceso iba avanzando poco a poco, en la Casa Madre de Toledo, en unión con la vicepostulación, se empezó a publicar mensualmente una tirada de unas revistas o folletos que se llamaban Lirio de la Inmaculada, en doble hoja. Este librito o estos folletos hablaban sobre cómo iba el proceso de canonización de nuestra Santa Madre Beatriz y cada mes se transmitían los ecos no solo por España, sino que los difundían por Portugal, Bélgica y América. Al sonido de su voz se fueron conociendo las gracias conseguidas por la intercesión de la veta Beatriz de Silva y fueron llegando a la postulación donativos para la causa. En México también llegaban las noticias llenas de entusiasmo por la revista El Sembrador y por cartas de religiosas. Así, el ambiente que se iba formando, el proceso de la canonización seguía en Roma su curso. El 21 de mayo de 1958 se escribe, De momento la postulación general ha completado todo el trabajo que se tenía que desarrollar. La causa está en manos de la sección histórica de la Sagrada Congregación de Ritos. Y por tanto, en 1964 se entrega un libro que contiene las firmas de las monjas concepcionistas, de cabildos, de personas nobles de España, de órdenes religiosas de diferentes, también documentos pidiendo, también de varios devotos laicos, la canonización de Santa María de Silva al Papa. Yo fui al monasterio de San José de Gracia y las madres me mostraron un volumen, ese libro, que está como así de ancho, con todas las cartas y firmas y fotografías de estas diferentes congregaciones, de personas laicas, de personas importantes, que estaban firmando, pidiendo a su santidad para canonizar a esta mujer tan entregada a Dios y que le tenía una vida de santidad muy marcada. Por tal motivo, bueno, para la aprobación de los dos milagros, te voy a comentar cómo fue. El primer milagro fue de la concepcionista Ana María de Sarado Corazón de Jesús, del monasterio de San José de Gracia. Ella estaba a punto de perder la vista, pues el ojo izquierdo, sin función visual, lo tenía perdido por hemorragia subretina, con desprendimiento del fondo del ojo. Además, había grande peligro de que perdiera el ojo derecho también. Esto declaró y certificó el cirujano oculista Don Andrés Martínez, jefe del Hospital de Jesús de México y oculista de la Beneficencia Española, habiendo radiografías que lo comprueban. Se pensaba en una delicada operación dolorosa, costosa y de graves riesgos, con casi todas las posibilidades de no haber buenos resultados. Entre tanto, las religiosas rezaban a nuestra Santa Madre Beatriz, quedándose la hermana Solana María una noche dormida, con la estampita de ella en el ojo enfermo, al despertar sintió que ya no tenía los fuertes dolores que siempre le daban. Acostumbrada en esos días a salir al patio e intentar ver el lucero de la mañana con el ojo perdido, tapándose el derecho, y en ese día, con alegría vio perfectamente el lucero y con todo ello se sintió curada. Así lo comunicó a sus superioras y al ir con el médico, él lo constató procediendo a sacar nuevas fotografías, en las cuales aparece la retina en el lugar y los ligamentos que estaban rotos hechos un nudo, lo cual impedía la visualidad del ojo siquiera a 15 centímetros de distancia, caso posiblemente extraordinario, por lo que no hubo intervención quirúrgica, solo una pomada para sus dolores, por lo cual él mismo certificó que era un milagro, no encontrando explicación científica de tal caso, que posteriormente pasó a un congreso de cirujanos oculistas de Miami, donde tuvo la misma determinación por parte de gran número de médicos. De este milagro dieron fe y testimonio también en el Tribunal Jurídico Eclesiástico de la Curia Metropolitana, el doctor oculista del Hospital de Jesús, don Francisco Martínez Sinojosa, y el doctor oculista don Enrique Grave, director del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, de la Ciudad de México. Este último doctor volvió a dar su testimonio el día 18 de septiembre de 1974 en el Tribunal de la Sagrada Congregación de Roma. La religiosa vida actualmente está bien de su vista y solo por la edad usa anteojos. Este fue el primer milagro que se consaltó y que se llevó a Roma para que pudieran estudiarlo y pudieran conocer nuestra Santa Marta de Beatriz. El segundo milagro se trata de la curación de la señora Isabel Orozco de Estrada. Ella estaba desahuciada por el cáncer, un tumor enorme adherido al colon y otras ramificaciones adheridas también a órganos vitales, lo cual encontraron médicos especialistas que le practicaron una operación en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, diagnosticando que por lo mismo era imposible la extirpación de los tumores yendo de por medio la vida de la paciente, no pudiendo cerrar ni aún la herida de la operación porque el mal estaba sumamente muy aventajado y los tejidos ya no retenían las puntadas, habiéndose abierto un anus ya que no podía regir normalmente. En tal estado de gravedad, una amiga suya le llevó una reliquia de la beata Beatriz de Silva y unas estampitas tocadas a la misma. Toda su familia la invocó rezando su novena y en uno de esos días desapareció la malignidad del padecimiento, recuperándose y quedándose después del corto tiempo completamente sana. En este caso hubo intervención de muchos médicos especialistas, quienes declararon ante el Tribunal Jurídico Eclesiástico de México para el proceso apostólico de los milagros, comprobando mediante certificados, radiografías, interrogatorios, etc., ser la curación, un milagro. Todavía el doctor Ignacio Goldefín Dierdac volvió a declarar su testimonio en el Tribunal de la Sagrada Congregación de Roma por haberselo pedido. Faltaba entonces la trascendental y última decisión, después de la aprobación de los milagros por el Colegio Cardenalicio, el excelentísimo y reverendo Monseñor Cardenal don Arturo Tavera Araoz, ponente de la causa de canonización, solicitó el fallo final de nuestro Santísimo Padre Pablo VI, siendo favorable. Así su santidad expidió los decretos correspondientes a la aprobación de los dos procesos apostólicos, el de la heroicidad de las virtudes y de la autenticidad de los milagros, como también el decreto para la canonización. Por lo tanto, el 12 de febrero de 1976 fueron aprobados los dos milagros y el Observatorio Romano lo publicó al día siguiente en la primera plana. Bueno, esta es la primera parte de que conozcas la historia de la canonización de nuestra Santa Madre Beatriz de Silva y después te voy a dar la segunda. Que tengas excelente día. Hasta mañana.